¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, banda Vamos a ver, banda Antes de ver un momento Lo que reviso, a lo mejor configuraciones A ver, no me acuerdo Que boton era A ver, de un momento, déjenme intentar configurar Esto, porque no sé, banda Me aparece con esto de AXClick, banda No tengo joystick Por eso me parece muy inusual Por así decirlo Bueno, estos son los créditos Devolver Digital Rey ¿Eres tú el joven rey? No Yo solo hablo con el rey Si no eres Si no eres él Ve a acostarte Buenas noches El espíritu es mirar en silencio Y desaparece Entraís en la sala del trono ¿Qué es esto, banda? Vaya, es tema súper realista No, no soy el rey Entonces, pues vete a acostarse Acuesto y ya se va ¿Qué es esto, banda? ¿Qué es este juego? Oigan, es una joya Tienes cinco minutos Y empezamos bien A ver, más de un momento En lo que escucho el audio A ver si nos oye muy fuerte De un momento Si me escucha bien mi voz Y el juego Si no, pues le bajo el juego A ver, escucho bien mi voz, banda Creo que es porque estoy hablando fuerte Pero Si, se escucha bien En pocas palabras A ver, por si acaso Le voy a bajar nomás un poco Es que no creo Bueno, no creo que encuentre una forma, banda A ver, aquí está Aquí está, banda Agradecidme con el de arriba, banda Pensé que no Pensé que no iba a haber una forma De bajarle el sonido Pero sí hay Voy a dejarlo Un poco así, banda Para que no nos dé tanto por saco Más Reggie ni más amo Ahí, banda Vamos a ver Hay demasiados condenados A perecer Necesitamos ayuda del ejército No Sí A ver, banda Si le decimos que no Va a aumentar la sociedad Vamos a llamar esto Nos manda sociedad Comunidad Como gusten llamarlo Si le damos Que sí, banda Va a aumentar el ejército Pero va a bajar La sociedad Vamos a aumentar el ejército, banda Era al revés Los mineros se niegan A acabar más profundo Exigen un aumento ¿Qué haremos, banda? Vamos a que paguen Vamos a pagarle, banda Ahí no tenemos dinero Así que la próxima cosa Que nos pida, banda Pues ya animó, banda A la bancarrota Y bueno, hablando un poco Acerca del día del moderador, banda Es muy importante Los moderadores Ya que los moderadores Establecen un control, banda Ya que haces el streamer Cuando ya es un público Muy grande No puedes darle pendiente De cada uno del chat, banda Ahí es donde entran Los moderadores Que se encargan de mantener Un orden, banda Y evitar que pues el directo Se vaya de las manos Y también la gente, banda Que está hablando Que se calmen un poco Ya que a veces pueden decir No sé, cosas funables Que simplemente No es bueno Para el streamer Ni para la comunidad, banda Ya sea por lo mejor Los comentarios que hacen O lo que te pueden llegar A encontrar ese tipo de personas Por eso los moderadores Son una parte muy fundamental Pues de Twitch, banda Y de cualquier parte Por así decirlo Ya que los moderadores Como digo Mantienen un orden Un equilibrio Y evita pues que haya problemas, banda Ay, creo que todos mis objetivos Me han dado Tengo que estar 5 años al poder Ok, me gustaría Cantarnos una canción Si tú el loco Y su majestad Sí Hace mucho, mucho tiempo Un pobre loco Cantaba Hace mucho Tiempo Hace mucho Mucho tiempo Un pobre loco Cantaba en solitario Una canción triste Tan triste Tenía un compañero Un perro maquetudo Una bestia fea y sombría Pero simpática y limpia Siempre meñando la cola Es una canción No, se pasan de lanza Vamos a darle gracias Thank you Pues Altreza Nos atacan Los mendigos invaden Nuestras calles Y nuestras casas Creo que dejarle Va a aumentar la sociedad Pero no es bueno Hay que hacer esto Para comente El poder militar Y el poder Bueno Y el poder religioso Ya que si aumentamos demasiado Nuestros poderes, banda Vamos a terminar Pues Perdiendo Así que hay que mantener un equilibrio En todo En cuanto El poder En todos los poderes Hay que mantener un equilibrio Un terremoto Destruye gran parte de la capital Los guardias Esperan sus órdenes Salvar a las víctimas Vamos a evitar Esa que banda Dinerito El joven Mantenerse al menos 5 años En el poder, banda Ok, llevamos Un destino como logro No está mal, banda Al ladrón Los bandidos Han robado el tesoro Amigos Vuestros Vamos a decirle que si, banda Nomás La reina del sur Os ofrece 40 libros Deberías construir Una biblioteca No tenemos Dinero, banda Pío, pío ¿Quién está a cargo Este pájaro? Gracias Queremos crear Un nuevo impuesto Para la iglesia Compartimos Con la corona Por supuesto Sí, banda Queremos dinero Estamos descomplicados Porque ya no tenemos Casi nada En la sociedad, banda O el poder social Los ducados del este Están en guerra De nuevo Y su población Cruza la frontera En este mismo instante Serán las fronteras Hay que darle La bienvenida Creo que no va a aumentar La vida y sociedad, banda Volvielo Me gustaría una mesa En memoria de vuestro padre Por desgracia No podemos permitir Bueno, sí tenemos dinero, banda Pero no queremos aumentar El poder religioso Hasta aquí En el sur Su poder se va a extinguir El día tras día No, banda A ver, subió un poco Las mías están llenas de oro Somos Señor Señor mío Soy rico Somos, banda Somos Los salarios de los soldados Son demasiado bajos Hay que pagarles Como Dios manda Y a tiempo No Ay, no, banda Se nos está complicando Hay que intentar sacrificar Poder religioso Para aumentar El de los demás Ya luego Ya luego veremos Cómo le hacemos, banda Al momento Llevamos 15 años Al poder Necesitamos mínimo Llevar unos 30 Más o menos Para que sea algo decente Los campesinos Se rebelan Pilla Se dirigen hacia la capital El ejército Está sobre Sobre pasado El ejército Salen los puestos Del castillo Vamos a poner Que cierren los puestos Para aumentar Ahora hay que subir El poder militar Hemos oído hablar De una princesa Retenida contra su voluntad En el castillo De Torre Negra Mi caballo Seguro que es una Una trampa Seguro Seguro que se trata Una trampa Deme mi caballo Vámonos a cabalgar Tal vez Hacé la piedra negra Con vuestra Real armadura El güey Y ser reluciente Aliento de fuego ¿Sois vosotros el rey? ¿Estás aquí por la princesa? Sí Muy bien Ahí la tenéis Pero Aquí nadie mata a nadie ¿Estás aquí por la chica? Pues ahí la tienes Fin de la historia Bueno Mi héroe No Oigan Que pasa el libro Que no Vamos a decirle que sí Sí Está ya de vuelta Entonces ¿Os gustaría? ¿Os ha gustado Nuestra pequeña aventura? El dragón no era tan fácil ¿Quién paga? Voy a decirle ¿Quién paga, banda? Algunos de nuestros soldados Han saqueado la baldía Que exijo justicia A ver Voy a decirle que no Para aumentar el poder militar, banda El mensaje dice El pueblo De su aliento La poligramia Voy a ir al ejército Religioso Católico, banda Ah, no, banda Entonces era al revés Para aumentar el El ejército militar, banda Y estamos Subiendo ahorita mismo El militar, banda Que si no Por lo tenemos Muy complicado El rey del este Ha sido informado Del estado Del estado De nuestro ejército Y prepara un ataque Patíos en retirados Movilizados y atacad Poder movilizar y atacar, banda A lo mejor aumenta El poder militar La cosecha es un infierno El pueblo está muy hambriento Lo ruego Mi rebaja Los impuestos O Pereceremos Vamos a decirle Que sí, banda Ok Llevamos 20 años Al poder No está mal Aunque estamos muy mal, banda ¿Quién está a cargo De este pájaro, banda? Como para permitir Fabricar armas Tenemos que Comprarlo en el extranjero Ya estamos En las últimas, banda Vamos a decirle que no Los soldados extranjeros Están a la puerta De la capital Nuestro ejército Se encuentra En un estado Demasiado lamentable Pues Los compañeros Por los últimos soldados Fieles a la corona Morís En la escalera del trono El rey Ha perecido Benito el viejo, banda Perecimos, banda Por desgracia ¿Qué es esto, banda? Estos son como Más como puntaje Hechos reales Retratos Bueno, vamos a seguir, banda Continuemos Ok Esto va como Como una línea de tiempo, banda Miren Por ejemplo Ahorita mismo Creo que estamos En la época Estamos, por ejemplo En la época Banda De No sé, banda Comenzó el reinado Y lo creo que a lo mejor Esto va a ser la época Egipcia O no estoy seguro, banda Pero está buenardo El juego Es sencillo Y pues no es nada Del otro mundo, banda Ay, qué pesado Vamos a decirle que sí, banda Sí Ajá Estoy de broma Ya sé que ya lo hemos vivido Es nuestra maldición ¿Entiendes? No entiendo nada Nos acordaremos De todos Los reyes De esta dinastía Cada decisión Cada Fallecimiento Por los siglos De los siglos O sea Que Se dice Que sólo El El de abajo Pueden librarnos Del peso De muestro De los reyes Malditos Pero existe realmente A ver Esto ya es de creencia Si pensarán que existe O no existe Pero como yo quiero Una solución Banda Hay que ser La que sí existe Es una creencia Interesante Tal vez Tal vez Lo encontremos Sí El espíritu Mira en silencio Y desaparece Vamos a ver Banda Mi señora Un médico Acaba de salvar La vida De mi sobrino Es una especie De mago Está aquí Estoy ocupado Vamos a hacerle Que entre Banda Contratar al doctor Ojo Tenemos ya un doctor Banda Tenemos A ver Los objetivos Contratar al doctor Banda Tenemos nuevas cartas Ganar un duelo Y conocer al demonio Centrados en la vida Bienvenido Voy a darle Que se entre en la vida Banda Para subir un poco Más de poder social Que luego es un dolor De cabeza El social Y el económico Una joven Asegura Que es un hijo Vuestro ¿Queréis que nos Deshagamos del problema? Si le digo que no Banda Creo que va a aumentar Nuestro dinero Y va a aumentar El social Voy a decirle Que no Banda Hay que entrar Un herrer Susurrando Un joven Asegura que Es hijo vuestro ¿Queréis que nos Deshagamos del problema? Por eso es evidente Que el hijo Está aquí Para quedarse Anoche escuché Una serie de herreres Inquitantes en el castillo Reportar a la guardia No Padre El hijo de general No quiere que suceda Que os suceda En el trono Pelea tus propias Batalla Voy a decirle Banda Que es el próximo Rey Un incendio Vuestro castillo Mi señora Salven el tesoro Banda Estoy de acuerdo Banda ¿Qué es eso Del perro Guau Estoy de acuerdo Guau Una explosión La mina Ha acabado Con más de 100 personas Sigamos cavando Sí Ahí Banda No deberían cavar Pero pues Necesitamos dinero Banda Por eso subir El poder militar Y el religioso Señor mío Vuestra tropa Tiene una higiene nefasta Deberíamos inveter Un poco de dinero En este asunto Vamos a decirle Que sí Banda Ya que necesitamos Subir el militar Este año No ocurre nada De nada De nada Los soldados Se aburren Como ostras Pues entrenar Dales vino Haber entrenado Vamos a ver Ahí X de Banda No duramos nada No durará Ni 10 años al poder No duré Banda Banda La línea del tiempo Benito el viejo Luego tenemos aquí A Guillermo El padre Luego tenemos A Guillermo Segundo Los mercaderías Quieren crear Un nuevo gremio Invierte un representante De la corte Vamos a decirle Que sí Banda Tómalos dan dinero El precio del pollo Aumenta sin cesar La gente ha empezado A especular Deberíamos hacer algo Para devolver el mercado Pues que coman terner Que coman terner Es que Banda Que coman terner Yo creo que sería Ah no Banda Creo que lo hice En forma de sarcasmo Ya que la ternera Banda Bienvenido ¿Cómo andas Diego? ¿Qué haces? Estoy aquí jugando al rey Y feliz día del moderador Bro ¿Cómo andas? Bienvenido bro Gracias por parte Por el directo bro Ah no Esto no se lo mostré Banda Ya que estás aquí Sacaron Como un emoticón Déjenme mostrarlo Banda ¿Era Love Moth Más o menos Banda O era Moth Love Banda No me acuerdo Banda Pero bien Ok Era Moth Love Banda No Love Moth Moth Banda Sacaron un emoticón Nomás para el día Del moderador Banda Y pues aprovechen Banda Aprovechen Y pues tú Como estás Comandas bro Cuénteme El precio del pollo Bueno Como les estoy diciendo Banda Nos da la opción De decirle que Que comen ternera Pero hay que tener en cuenta Que la ternera O la carne de vaca Es mucho más cara Banda Así que por ende pues Vamos a hacernos un poco amables Banda Estamos dispuestos a pagar más impuestos Considerando las posibilidades Vamos a decirle que si Banda Como un equilibrio Debimos cambiar de bandera La revista está pasada de moda ¿Cuáles son las opciones? Una cruz roja en una pradera de oro ¿Alguna cosa más Banda? ¿Por qué era un cerdo azul Sobre una corona violeta? Podemos construir una bajada En los países vecinos Así enviaremos Así Evitaremos la guerra Se eternice Vamos a decirle que si Banda Pero tampoco queremos estar en guerra Os han invadido una invasión Invasiva de presos Organicemos una batida Creo que si me baja el poder Y no Banda Creo que me quita dinero Vamos a decirle que no Banda La cohecha es magnífica este año Al mitad del ejército Al mitad del pueblo Vamos a dejar solo al ejército Banda Señor Bestrova ¿Qué? ¿Qué onda contigo? Señor Vuestra orina huele a sales Esta mañana Deberías evitar cabalgar Durante un tiempo Vamos a decirle que no Banda Pometer el poder militar Si fuese un animal ¿Qué animal le gustaría ser? ¿Un león? No ¿Un escorpión? Tampoco ¿Una gacela? Vamos a decirle que si Banda Militar señor Puedo prestar 80 monedas de oro Con 5 puntos de interés Vamos a decirle que si Banda De todo modo Os creo que se va a ocurrir Que si pueden hacer cosas XD Ya luego lo verán Ojo hello ¿Qué haces? Love mod Ah Ese fui yo Banda Pero bueno La gacela ha traído Una gacela de la capital Pueblo la adora Deberíamos construir Un zoológico Vamos a decirle que si Banda ¿Cómo se financió No se Banda? Vamos a seguirlo Banda El perro Hay que tener mucho cuidado Banda Vamos a decirle que se fue No Banda Guau guau Y Rex se separa delante De uno magnífico champiñón de naranja Vamos a comer Un champiñón Banda Esto va factear a cada año Banda Claridad A partir de ahora Sabrás exactamente De qué manera Afectan vuestras ediciones Al resto del reino Un don o una maldición A ver Banda No Banda No me agrada Pero pues para conservar El dinerito Banda ¿Queréis un abrazo? Sí ¿Qué es este juego? Pues tu doctor Está llevando a cabo Experimentos heréticos En una habitación secreta Hay que detenerlo Hay que decirle que sí Banda Porque no tenemos Mucho poder religioso Y pues vamos a terminar Perdiendo No hay nada extraño En esta habitación En algún sitio Tendré que llevar a cabo Mis experimentos Ya no Sé discreto Pues iglesias de Su pueblo Blasfema constantemente No Diremos establecer Un toque de queda Las calles de la capital Son muy inseguras Durante la noche A ver Creo que No me sirve también Que no mande Tomas 5 o 5 no es nada Pero esto es una gran Suma de cambios De una pequeña parte De nuestro reino Vamos a decirle Que no mande Tomas perder 5 o no es nada Vuestros soldados Están reforzando las curvas Y fieles a darles dinero A cambio de protección Debéis ponerle un fin Sí Mandamos a perder Un poco de dinero Pero pues por aumentar Un poco de poder religiosa Quisiera Tendremos por los suelos Mentira Simplemente estamos Arrecadando dinero Que le debemos A la corona 6 Bajar los impuestos Banda Maestro de Stewart El maestro Guillermo De mercader Acepta esta prueba De mi gratitud Bueno Vamos a decirle que sí Banda Señor Los lobos Comen a nuestros hijos Podemos darle caza O estáis tirando un farol Ya me encargo yo Banda Habéis sufriendo un accidente Terriblemente Durante el Sangre Muchísimo Déjame en paz Banda Doctor Banda Mi señor Voy a tener que apuntaros Un brazo Bueno Banda Pues sí El man Perder un brazo Banda Perdimos un brazo Pero pues al menos Tenemos la vida Banda A veces pues Perder algo pequeño Para conservar algo Mayor Banda Pues es importante Tener esa banda A veces hay que ceder En algunas cosas Para proteger Lo que más queremos Ya como le decía Banda Del orgullo Que no siempre es bueno A veces es bueno Ser orgulloso Banda Tener estandares Y no dejarse doblegar Pero tampoco Viva De una forma Tan testadura Que a veces pues No va a ayudar Demasiado Así que tratan De mantener un equilibrio Banda Entre el orgullo Y la humildad Señor ¿Queréis jugar El enano rojo? Comencemos Para apostar Una pequeña cantidad De oro No es mi intención Arruinado Vamos a decirle Que sí Banda Apostemos Aumentar los impuestos Nosotros está estrecha Estoy seguro Que haber ganado ¿Queréis aumentar La impuesta? Vamos a hacer esto Banda Aumentamos la impuesta Vamos estoy seguro De que puedes hacer Mejor que eres Enseñadme Jumini le metió Aumentar la cubierta Mostrando dos dados Parece injusto Habéis ganado ¿Queréis recuperar Mi dinero? Intentámoslo de nuevo No Así Banda Esto es como Una especie de gancho Banda En algunos juegos Bueno no voy a hablar Mucho de esos temas Pero suele Bueno se dice Banda Que eso es como Una especie de gancho Que te hacen creer Que vas ganando Para que vayas apostando Y luego Hacen una gran apuesta Y pierdes todo Banda Así que mucho cuidado Banda Mucho cuidado Los menores Tienen que escarbar Más profundo Exigen un aumento No El rey del este Ha sido informado Del estado de nuestro crédito Y prepara un ataque Morizado de Atacat Patios en retirada Atacat Ataquen Banda Los hermanos Los hermanos de un convento Se han puesto A mollar como gatos Se está propagando Hacia el pueblo General Nos hemos encontrado En las minas Seguimos cavando Más abajo Si Me preocupa Banda Necesitamos mejorar La ofensa De los bárbaros Claro que si Toma dinero Y mejórense La torre de la Bajón Liga Se está derrumbando Pues ya Dale una remodelación De dinerito Jim Rex Jimme desesperadamente Yo creo que No es normal Dale una patada Al perro Ahora vamos a crecer El perro Banda Es lo que me estaba pensando Banda Que a lo mejor El perro Había algo raro Banda Diabolus El tiempo está muerto El espacio demente Ahí está de nuevo Sintís como Vuestra boca cerrarse Como si nunca hubieses tenido una Perecillo marioneta Sin palabras Sin pocas ideas Muchos acabados Hace muchos siglos Me pediste El poder eterno A cambio de tu alma Menos mal Que te olvidaste De pedir La vida eterna Cada uno De tus muertos Es un placer Pero aún mejor Es la elección Que te voy a Dejar hacer ahora A ver Manda Me dejaré elegir Vente pequeña marioneta Hablaremos dentro De 626 años 626 años Eso ya es demasiado tiempo Tengo un mod De Telaf En Minecraft Oye eso está muy genial Bro Que versión es Bienvenido Como andas Squishy Bienvenido bro Bueno Lobo King Como andas Bienvenido Y suena interesante Como es Y de que versión es Bro Y feliz día del moderador Deseos de muerte Próximo personaje El que le digas Si va A perecer Que feo caso Banda Lo que hago De la S Se regrupo Bajo el mando De las terribles Guerreros Enviar a las tropas Vamos a decirle Que Es que no sé Banda Per poder militar O sociedad Banda Estoy en Bedrock En Bedrock Ojo suena genial Banda Podemos organizar Vuestra anupsia Con la princesa del norte Si sería la guerra Vamos a decirle Que sí Banda El grupo Fue notado más tarde Aquel año Terriblemente deformado Al menos Concedimos princesa Banda Lo siento por el pana Por quien No me caía bien El Puck Era mentiroso Ya pero nos era útil No se pasen Banda Bueno pero tal vez Eso es demasiado frágico Construyamos una nueva Torre Vamos a decirle Que no Banda Porque tampoco Queremos hacer Tanto dinero En la multitud Incontrolable Están atacando El De la ciudad Dicen que las chicas Están poseídas ¿Qué ando con esto Banda? Vamos a recordar Más información El cobradero Mirad para otro lado Es el invierno Más duro De los últimos 30 años Con la escasez De cosechas Del año pasado El pueblo estará hambriento Vamos a repartir Las reservas Banda Estamos perdiendo dinero Pero pues ya ni modo Y a 30 años Banda ya salgo Me he encontrado Con una mujer Misteriosa Y docta Tiene las artes De las plantas Como En las de los sueños ¿Queréis conocerla? Pues si Banda Conoce la bruja Conoce la bruja Tenemos ahora Magia blanca Banda ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer un cactus Leviosa o qué vaina Banda Se trata inmediatamente Esta masacre Sin sentido E insensata De jovencitas Os ruego Vamos a decirle Que sí Banda ¿No sabía que era una guerra? Es lo que me entero Banda El ganado está diezmado Más Día a causa A ver El ganado está diezmado Más y cada día A causa de la epidemia Ayudaba a los granjeros A escotarla Porque si lo vi Que no Banda Aumenta esto Hay aquí una mentira Que os habéis tragado Doblado Bravo Sí Viva el rey Hoy cumplí 50 años Vamos a decirle Que sí Banda 50 años Apenas llevamos 40 Las ya no estoy Reflexando ¿Qué onda? Pío Pío Las palomas deberían Traer un mensaje Pero no lo encontrar Y sé por ninguna parte Mirarás en el alfafrán De la ventana Mirar bajo el trono Encontrás un montón De basura Pero ni rastro Del mensaje Este mensaje Debe ser importante Déjame enviarle Unos cuantos hombres A la frontera Vamos a decirle Que no Banda A lo mejor nos da dinero Era un mensaje importante El antiguo 40 años al poder Entonces Ya simplemente Lo estoy reflacheando Banda Según yo 50 años Ahora me entiendo Que son 40 No entiendo Banda Ya valimos Lo bueno es que desbloqueamos Algunas nuevas tarjetas Ya que tenemos El poder Como les digo Bueno Desbloqueamos como A la bruja Tenemos San Mago El demonio Tenemos varias cosas Banda Soña Linda Puedo ayudaros A comprender Tanto las leyes infinitas Que de la naturaleza Como a vuestra propia humanidad Eso siempre viene bien Banda Queremos construir una escuela En la capital Para educar al pueblo También está bien Banda La educación es importante Ya debemos gastar Algo de dinero Y construir una granja Comunera Para evitar la hambruna Pues también Banda Ya no estamos Cando sin dinero La granja comunal Es costosa Pero es una buena Protección contra el hambre Y los problemas De esta acarrea Señora La directora De la nueva escuela Ayudará a elevar Estas joven almas Vamos a decir Que no Banda Que no tenemos ya dinero ¿Puedo decir La magia blanca? Tampoco tenemos dinero Banda Vende a unos novatos Máquinas vírgulas Veríamos a hacer copias Pues si Banda Y ya no acabamos el dinero La nueva oligacoria Nos envía el exilio Oigan que mal Banda Esta vez no duramos nada ¿Cuánto duramos al poder Banda? Unos tres días Seis años Banda Más un sexenio Pero casi nada Nuestra vía capital Huele a cadáveres Durante la mitad del año Construíamos un sistema De desagües Aprobado Me gustaría estudiar Horticultura En el colegio Aprobado Ahí construí una nueva iglesia Aprobado Hemos descubierto En la central A una cripta Bajo el castillo Allá voy Banda Tenebroso Perderse la mazmora Tenemos nuevas cartas No hay vuelta atrás En vuestra ausencia El reino Cae inevitablemente En el caos El esqueleto Estrecha sus dientes De manera siniestena Tiene una espada Muy larga Es mejor huir Banda Más vale Quien corrió A quien quedó A ver Derecho a la izquierda Vamos a empezar Por derecha Luego izquierda Estás a punto De vomitar Parece una Parece Parece poco Se resaca A ver Si tenemos resaca Vamos por la de Hacénico Aquí banda XD banda Vuestra agonía Es larga Y dolorosa Y la rata Banda Ahora duramos La mitad De un sexenio Nomás tres años No duramos nada Banda El que se duró Mucho fue El Guillermo Banda 41 años Al poder Banda Hay demasiados Catenados A muerte A ayuda del ejército Te he negado El delta Del río Gotta Es una Marisma Peligrosa Para los viajeros Ahora falta Sanar toda la región Te he negado Vuestra fortuna Crece Veo cartas nuevas Nuevos caminos En vuestro A ver Nuevos caminos En vuestro destino Thank you Llegrosa Llegrosa Tiene razón Una poderosa fuerza Sobrenatural Va a abrir Sus nuevos horizontes Sí Esto del universo Guarda ter secretos Continúa Una falsa suerte Puede llevarnos A descubrir Un aliado inesperado En la mazmora Continúa La ambición Lagarto Puede traer paz A las generaciones futuras Continúen La fiesta fatídica No va a acabar bien Pero al menos Moriremos ¿Qué? Ray, me gustaría contaros Una canción Se titula De loco Y su majestad Sí Hace mucho tiempo Un pueblo loco Cantaba en solitario Una canción triste Tan triste Creo que ya la escuchamos Vamos a darle las gracias Para subir el poder social El río gota está seco Otra vez Diríamos construir Un pantano Aprobado Vamos a encontrar agua En el lecho del río Queremos hacernos con él Es toda mía El avaro Levanta una fortuna personal Ahorita lo queremos Porque ocupamos Sí o sí el dinero Me gustaría venir a una tienda Para vender mis pociones Y conjuro Vamos a decirle Que sí Vándala fuera A la larga Nos da dinero El marco ha sido puesto En cuarentena Puede que sea la peste Queremos extender la mía En todo el puerto Obviamente Vándala peste negra Así es algo muy Muy complicado Y si se llega a propagar Vándala en el castillo Va a haber muchas pérdidas Y no nos gusta eso Vándala Ataquemos al reino del sur Se va a extinguir Día tras día Vamos a decirle Pues que sí Vándala ¿Qué sucede? No me cabe duda Militar Señor Vamos a decirle también Que no manda Como le comentó Un poco el poder militar Luego hay que subir el dinero Señor Y te cambiamos Unos cuantos toques De espada Puedes enseñaros Un par de cosas Aposteamos algo de dinero Vamos a decirle Pues en guardia Cuidado La punta de tu espada No quiero que te cortes Antes de que te conviertas En una brocheta Vale Que seas tan atento Cuidado con la punta De tu espada No quiero que te cortes Vamos a ir a dejar Hablí Furioso Manda Otra taco Intentalo ¿Qué hago Manda? Oye mañana Manda Manda prende ese movimiento En el hospital Se llama la peste negra Ese golpe va a ser difícil De esquivar Os va a doler Ya me gustaría Manda Manda prende ese movimiento En el hospital Con una linda enferma Si tiene generado Comete está atramando algo Hola ¿Has intentado vender Esta impresionante técnica De barrido? Si ya me forra No voy a defenderte ¿Avejoro traidor Manda? Al menos prendimos Un nuevo movimiento Manda Vamos a decirle que sí Manda La grima es cuestión de elecciones El ataque es brillante y explosivo Mientras que la defensa es astuta Y embustera Continuad Cuando defendéis Tener la oportunidad De comenzar un ataque En el turno siguiente Continuad Estaba vuestro anestesario Aprendéis muchísimo truco De esta manera Hay que darle la gracia Manda Que denuncien el combate Festa bien Manda Los cereales están muy asequidos En este momento Mis señores Deberíamos regustar El precio del pan Duplíquenlo Manda Dinerito rico y sabroso El mensaje dice así No queráis nada De lo que dice el pájaro Negro Solo trae Falsas noticias ¿Por qué? Es más Pim Pim No es más Que una marioneta En manos de gente En tu estuola Es una auténtica lástima ¿Por qué Manda? Pese inmunda Te voy a arrancar Las plumas A una ¿Por qué? Si es seguro Conmigo Palomita Los pajaros Os miran directamente Dándose por fin Cuenta de vuestra presencia Ah felicidades Es especie de demonio Esplumado Buen trabajo Y ahora Ya está el tanto Tanto tiempo Empleado En escribir Emotivos mensajes Todo para nada Pues sí Soy yo quien Ha escrito estos mensajes ¿Cómo habéis podido Tomarme por una paloma? Ok No le hagáis caso Ni siquiera Ha nacido En la colonia del palacio Tengo prueba de ello Ok Me dice Y dirás Debeis hacer La elección del señor Solo uno de los pájaros Puede quedarse ¿Sabéis cuál es? El otro ¿Banda? El observador Toma una elección Drástica A ver Aquí confieren Los cuervos Banda En sí Los cuervos Suelen tener Muy buena memoria Nomás que si le haces algo Ya marchaste Están a perseguir Hasta el fin del mundo Así que mucho cuidado Banda Los campesinos dicen Haber sido atacados Por seres de otro lugar Seguro que solo quieren Pagar menos impuestos Mónenle que si Banda De todos modos Pues no pasa nada ¿Cómo habéis podido Hacer algo así Banda? Aguantarse Es que no me gusta Banda Los isleños Se preparan Para invadir el reino Preparen El ejército Banda Estamos en las últimas El ejército Se moviliza Para combatir Contra un enemigo Que no llegará Jamás Vamos a decirle Que sí Banda Un ginefón De diez memos Nuestra guarición Del sur Vamos a enviar dinero Banda Nuestro nombre Se convierte En un insulto Gemel El rotundo Banda Entonces si estuvo fuerte A ver Tenemos que hacerle Gano un duelo Compártate como un triunfador Y hablarle A la urna Ahí conseguir Esas cartas Banda De primavera A mí me gusta Banda Eso es Bailemos En coro Mientras que A por el Alloud Esta A por real Alloud Esta era Esta nos cura Como preguntosa Pues La gente tiene hambre De dramación Historitas de amor Prohibido Necesitamos entretenimiento Ok Me permite voluntario Para ser el jefe De servicios De entretenimiento No te más Al agradecer Lo serlo normal Ok Vuelta como un triunfador Van a tener Ahora sí Banda El YouTube El Twitch Van de aquí Los Panas Steel Doctor ¿Queríamos iniciar Una preguina De tumba De San Armando? Pues sí Banda Que hagan la preguina Señor ¿Estáis interesado En emprender Una empresa Udaz? Sí Puedo garantizar Que el tesoro De la corona No estará vacío Nunca más ¿Los trata? O sea Udaz Udaz ¿Los trata De Os Das Eso Una montaña De dinero Y el contado Pero Y vuestro alma A ver banda Queremos dinero Porque pues Mientras tengamos Siempre dinero Pues bienvenidos Igual la forma No es de lo mejor Banda Porque ya ni modo ¿Vos harías De las armas De guerra ¿Me ayudarías? Pues sí Banda ¿Vos harías Invadir el reino De la oeste La pequeña guerra A ver Mentionale Que sí Banda Para bajar dinero No es de lo mejor Que traten A la población Reforzar La seguridad Que necesitamos Gastar dinero Vamos a hacer Esto ¿Verdad Para Tantar Tarnos Más dinero Pero para empezar Debe demostrar Que no pierdo El tiempo Con vos Ok Producir La palabra Sagrada Muy bien Una vez Solido esta Formulidad ¿Qué quieres Aprender? No lo sé Una manera De tentar El destino A ver ¿Vamos a decirle Algo más Banda? Una manera De aprender A ser feliz A ver Sí Banda A ver ¿Qué nos dice? Oye ¿Qué dirías? Un encantamiento Para eso La felicidad No es ningún Truco de magia ¿Qué le digo? Sí No puedo dar La felicidad Pero tal vez Puedo eliminar Aquellos Que os hacen Infeliz La corona Ay Banda No esperaba este final Nadie volvió a veros Después de aquel día Solo vuestra corona Fue encontrada El rey Ha aparecido Qué gracia Banda Esto Ya que sois Nudos En la economía Podrías dar Un pequeño discurso Delante de las mercaderias Vamos a decir Que sí Banda Una estatua del profeta Derrama lágrimas de sangre Deberíamos proclamar Que son auténticas Pues sí Los míticos atacan Debemos defendernos Del reino del norte Atacar Algunos vuestros soldados Hacen saqueado Abadía Hicimos justicia No Señor Los lobos Que comen a nuestros hijos Podemos darle casa Yo me encargo Yo Ha sido un éxito Vamos a organizar Un paquete Por lo alto Darle comida Al pueblo Vamos a decirle Mejor que sí Banda Creo que voy a poder Llevar a cabo El sueño De cualquier alquimista De la transformación De plomo en oro Vamos a decirle Que sí Banda Señor Quieres cuarentar Nosotros comenzamos A apostar Perita en cantidad A ver Enseñenme Banda El pueblo señor del este Desea Pero si quisieras Podrís destrozar Vuestro crédito Deberíamos Recibirle Como se merece No Un tucado ha decidido Restablecer el derecho Del fernado A ver Vamos a darle La granja Banda Podemos negociar Una paz Veradera Gracias al esfuerzo Diplomático De nuestras embajadas Esto me quita dinero A ver Vamos a decirle Que sí Banda Vamos a pedir Poder militar No nos puede Para hacer respetar La ley más alto El papa está dispuesto A pagar el precio Voy a perder Mucho poder militar Ahora me la juego Vamos a decirle Que sí Banda Para que Aumente un poco Poder militar Parece que esta locura Colectiva Se ve un envenenamiento Por centeno Quemamos nuestras reservas Vamos a decirle Que sí Banda Si se sirva De cemento Es muy probable Que vuestro pueblo Perezca En los próximos años A ver Esperamos que salga Todo aquí Banda ¿Qué pasa? Digo Me arrepiento Ok Banda Está fuerte Banda Está fuerte Este juego This game Are powerful Tenemos El mensaje dice así Un gigante Sacó de la tierra Acerca Para enviar Vuestros curas Al rescate Las semanas De un convenio Se han puesto A mollar Como gatos Se están programando Hacia el pueblo Acá es nuestro problema Banda Las semanas Continúan Mallando Durante un tiempo La iglesia Acaba declarando Las herejas Y enviándolas Al Carn X Diremos Organizar un gran banquete No hay presupuesto No gracias Esta visita Es una maniobra De despita Para atacarnos En las provincias Veremos a nuestras tropas Vamos a decirle que sí Banda Vamos a decirle que sí Tomás loco De ser inmoral Hay que tener una nueva iglesia Vamos a decirle también que sí Banda Quería casar con la joven princesa Del reino Vecino Sí ¿Por qué no Banda? Nosotros le pagaron Nuestras deudas No gracias No thank you Tenemos A ver La nada más agrada del todo Pero pues hay que conservar El mayor número de dinero que podamos Tenemos que adelantarnos A los gustos del público Las ejecuciones son lo más aburrido Añadamos juegos artificiales y más Ok Hagamos como que no hemos oído nada Ok Bueno no Tiene que haber A lo mejor considerarmente la cosecha No sobre el dinero Es todo mío No Banda Hay que compartirlo Para aumentar un poco lo social Voy a construir el hospital Para limitar las Ok Sí Banda Monte cuidado El hospital va a limitar Las consecuencias de la epidemia Así de las que estás sofrendo Está bien Déjame organizar un torneo Sobre Los pueblos del norte Los peñicadores están Están aterrorizados Recemos Manda Mi señorita Cambiamos unos cuantos toques En guardia Se llama La peste negra Manda La peste negra No es un golpe de provocación A veces ganado señor Buen combate Me gustaría haceros un par de sugerencias Para ayudaros a mejorar Vamos a decirle que sí Banda Que ahorita ganó un duelo Al menos podemos ganar el primer duelo Banda Creo que esto ya lo leímos Banda Que con pocas palabras hay que estar al tiro O hay que estar al pendiente La noche pasada Divistes unas luces extrañas en el cielo Tal vez se trate de una señal De que mi destino es dirigir este imperio Sí El señorita está convencido de que es un milagro ¿Estás dispuesto a reconocerlo? No Los peñicadores quieren crear un nuevo gremio Y veremos un prenda de la corte Pues está bien Banda Más dinerito Los miembros tienen una escala más profunda Exigen un aumento Pues vamos a dárselo Todo más tenemos dinero La arena del sur ofrece 40 libros Deberíamos construir una biblioteca Claro Aumentar el poder de sucienda Vamos junto al festival de primavera Puedes invitar a un amigo Para recibir a los invitados extranjeros Pues está bien Banda Y perdemos más dinero ¿Qué? 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 La cripta Una muy inquietante De olor infame De la que resuenan los gritos De los condenados Vamos resumen a la cripta Ahí podemos desagarrarnos Vamos con un esqueleto Banda No sé cómo se diría Esta Banda Comandreja escuridiza A ver Creo que la de tierra A lo mejor la tierra Tiene que ver con el mundo La riqueza No nos interesa No nos interesa Vamos por el mercurio La sal nunca me dio buena espina Banda Vamos por el arsénico X de banda Entonces Ahí las puertas cambian Creo que ahí la probabilidad Es de 50 y 50 Un diseño está a punto De destruir vuestro castigo Mi señor Pues salven a la guardición El riego está inundado Parece nuestro paris Sintamos ayuda del escrito Y de la iglesia Y de la guardia Y de la guardia Y de la guardia Banda No diramos nada Dos años al poder Banda Esto de plano Chotín está Es como estrella fugaz Banda El español Eso Encontrar a los traidores Banda ¿Qué es esto? Escupe fuego Jaja Estáis de broma Los raúnes no existen Pero este sí existe El manca del elefante Banda El elefante El manca del caba Acaba huyendo Antes de destruir Buena parte del castillo El sol no quiere ver O sea Parece por la mañana Ir al baño Está dispuesto a pagar Por ello En serio Banda Los locados del este Nos atacan Solo saldremos De esta Si alistamos más población Voy a decirle que sí Banda Pregunta por el militar El habitante del pueblo Del oeste Tiene miedo a los duendes ¿Quién se va a encargar? Vamos a dejarlo Que vos se encargue Banda Ya que la iglesia Pues está crazy Nuestras vacas Dan sangre En lugar de leche Se lamentan Se lamenta Desperado Vamos a recurrir Al doctor Banda Ese extraño No pasa sangre de verdad Por favor Investíguenlo Eres mi verdú Oye mi trabajo Si pudiera Tal vez Pero no tengo Nadie más Olvídalo Banda Si que trato Que te cuento De una conspiración De vuestro hijo Para hacerse con el poder Pregúenme gesto Guardias Guardias El rey es un discípulo En guardia traidor Roberto el elefante Roberto el elefante Roberto el elefante Roberto el duelista Este fue Ademar 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 Banda Se quedó sin título Yandimar Si El final es de mi señor Si Reino Reino De la segura Que os habéis prometido Su princesa Nos jugamos En la guerra Se la rechazas Un dinerito Banda Si fuese un animal Serías un león Si Banda Ahorita escuché Una serie de ríos Inquietantes En el castillo Reforzar la guardia También Por qué no Banda Aprobado Que el señor Junius Legperna Ha conseguido Soltar un león En las calles De la capital Es el caos Que envíen Las tropas Banda Señor Mira lo que he He creado La semana pasada Mientras mezclaba Los misteriosos Esquímicos De la magia negra Estupendo Hablarle a la urna Es un vaso Estupendo Estupendo No Usted doctor Él es un mentiroso Encontró En la masco ¿Qué eres? Una creación Una pregunta tan amplia Como ridícula Vuelve con la sangre Heralda Y te daré una Estupendo Voy a desembrar A Junius Legperna Por favor Él me parece Acaba de romper Un taburete Estaba jugando Tennis con un gigante Me ha ganado Pagar a las tropas Es vuestro 20 cumpleaños Vuestra alteza Hagamos una fiesta Si Nos atacamos El reino del sur Su poder se va extinguiendo Día tras día No Banda Guau guau Vamos a seguirlo A lo mejor ya pasaron Los de estos Seguimos de seis días Seguirlo Banda Estamos en la mazmorra Vamos a la de aire Hay que buscar la llave Al menos sabemos Que es la de arsínico Banda Bueno la de aire Es la salida Lo único que sabemos Banda Me gustaría concentrar A tener la defensa Banda No sé ni cómo Gané ese duelo Banda Pero puro Milagro Hay que A ver Banda Tierra o neutral Voy a optar por la tierra Esto es para regresarse Banda Porque sabemos que la salida Bueno sabemos que la de aire Es la de salida Banda Vamos a la de oro En la cual en peligro Encontramos la llave Vamos a atacar A ver si la poción Hace Milagros Hay que ver Hay que ver Banda Hay Banda Fallé Fallé El duelo Por desgracia Yasto El mago Cuánto Cuántos años faltan Para que sean los 626 años Banda Hay que ver En cuándo Comenzamos Me gustaría que hubiese Una forma de Mover esto más rápido A ver Esto comenzó En el año 600 Le calculo Entonces el siguiente Va a ser en el año Si yo le digo Que en 626 años Va a ser como En el año 1266 Más o menos Falta mucho Banda El delta del río Gota es una Marisma Peligosa Para los viajeros Haría falta Zaner toda la región Si Banda Unirlo para vos Pero hay un precio Bastante elevado Vas a tener que Demostrarme Que soy un rey valiente Si vi que tú Hay que ver El grito Para poder con los A ver El grito del poder Con los achaques De la edad Y volverás a hablar Ok He tenido Una princesa Retenida Contra su voluntad Vamos a andar Con mi caballo Soy vos el rey ¿Estás por la princesa? No ¿Por qué no? Es muy épica Muy mona ¿Sabes? Pero Vipo Vipo Topaze Pero Aquí nadie mata a nadie Vamos a decirle Que si Banda Mi héroe Si Estoy de vuelta No era tan fácil Vamos a decirle Que si Banda Pío ¿Quién ha sacado Este pájaro? Bueno Gracias Banda Me gustaría Bueno Esto es como Que le gustaría Experimentar con conjuros Vamos a decirle Que si Banda La cosecha De este año Es magnífica Vamos a subir Al ejército ¿Por qué lado Los caballos Derecha Hemos liberado El botín Excelente Nada de pillajaje A ver Tomy mata el dinero Conmigo Dinero sabroso Podemos organizar Vuestra Como organizar Un evento Vamos a decirle Que no Para que el baje Lo social X de Banda El rey Ha perecido Entonces ¿Cuál es el nombre? El apodo Benito Además era Benito Banda Al rey Voy a rezar Por la propiedad De nuestra bajeta Vamos a decirle Que si Banda El gremio de mercaderos Vende productos adicionales A la valida Acabas con esto Vamos a decirle Que si Banda Vamos a decirle Que si Para aumentar Tanto de dinero El gremio de mercaderos Ofrecen una gran suma A cambio No gracias El pueblo Pequeño de conducto Ha conseguido Crear un golem No puede ser Banda Diríamos Vamos a comenzar Con los ingredientes Del gremio Estoy dispuesto A ofrecer Un disponito De los beneficios De la corona No es posible De entrar en tierra Así que vamos a prepararnos Vamos a decirle Que no Banda Para aumentar Un poco Para meditar El único Que ha prometido Que si Para meditar Banda Vamos a dejar Todo el gremio Gracias Continuamos Otro castillo Banda No me gusta Banda Pero pues Quiero Reducir un poco El tema Banda Como decir De esto Estamos en el resto De las cruzadas La masacre De infiel Es una manera Lucrativa De disminuir La población Cada año A ver Banda No me agrada Esto Porque no me Estoy en el espacio Alto Ahora vamos a esconder Vamos a estar bien Continuamos Media vuelta Vamos por la de fuego La de arsénico Ahora la de oro Para el cofre Arsénico Banda Arsénico Nos da buenos resultados Tomamos Izquierda Ataquemos Otra vez Otra vez Banda Te he hecho Los duelos Igual es porque No me concentro Porque según El consejo Que nos dio El general Banda Era Que tiramos Al tiro Por así decirlo ¿Qué es esto Banda? A ver Creo que lo puedo Revisar Aquí Banda Ah Tenemos lo de las cruzadas Vamos a probar Con Derecha Luis Blanco Da una cruz de oro Después de Saleja Grita Bueno Suportamos Vamos a robar La fe de la abadía Pero ¿Qué es eso Que tienes en la mano? Propiedad del estado Esta ya no ocurre Nada de nada Los soldados Aburen como Ostras A entrenar Mis motivaciones No son concluyentes Podría continuar Sí banda Que continúe Vuestro pueblo La firma constantemente Ok Danos poder Si está bien Toma poder Hay demasiado Condenados Necesitamos ayuda Del ejército Pues sí banda Reino segura Que os habéis prometido También vamos a decirle Que sí banda ¿Seguimos cavando O no? Ya tienes suficiente dinero Banda No banda Ya más iglesias No Debemos defender El reino del norte Defiéndanse Para aumentar El poder militar O está habiendo Una invasión masiva De presos Unicemos una batida A ver Sí banda Somos ricos Banda Deberíamos quemar La vasco Y matar Todo Qué onda Bueno La cruzada dura Demasiado tiempo Vuestra armada Está perdiendo Retirémonos No banda Ya banda No Os temen A vos Vuestro ejército Y En las minas Seguimos cavando Más abajo No banda Para aumentar El poder social No es mi problema Banda Oye Está muy roto Porque nos salvamos De perder Siempre y cuando Tengamos poder militar Banda Entonces ahorita Vamos a subir El poder militar Al máximo Todo lo que podamos Banda No hay tanto dinero Así que decirle Que no A ver Duplicar A ver Los bandas Tambien Más tanto que Le queda La escuela La escuela me agrada Pero no tenemos dinero Bueno la juego No ya Conforme se con la escuela Kiko Unirá Y Ol ¿Qué te ¿Qué te Unfer? ¿Qué no nos tiraron Aquí Banda Guillermo No tuvimos Ningún Apodo Probar el azul Encuentrar la sangre helada Y terminar una cruzada Queremos abrir un mercado Nuevo Así nuestra economía Se da habilidad De comercio exterior ¿Está bien? Podemos utilizar Vuestra Con la princesa del norte Esto sería la guerra Aprobado Por niveles del universo Quieren vuestro pellejo ¿Podríamos continuarla Con la cruzada? No Si viene una cruzada Banda Creo que deberíamos Invadir el reino del oeste Con una pequeña guerra Que Ok Sí Ofer Que Ofer 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 Abre mí Con tengo un champiñón azul Y otro marrón El azul parece comestible Denme Aprobado el azul Banda Esto le afectará cada año El champiñón azul De repente Sinti es eufórico Aunque no dura demasiado ¿Deberías acusar sistemáticamente A los inmigrantes Y sueños De todo lo O con lo que pasa En este reino? No Los educados del Deleces Se regrupan bajo el mando De un terrible guerrero Envía a las tropas Podemos negociar una paz Gracias al esfuerzo diplomático De nuestras embajadas El aburrido banda A ver No duramos nada Pero no terminamos Bueno Conseguimos dos logros Pero así Si no banda El del champiñón azul Y el terminar las cruzadas Contrata a la espía Contrata Encuentra la sangre Y ver el futuro ¿Alguno de vuestros soldados Exigen la abadía? ¿Exigimos justicia? No El reino azul asegura Que habéis prometido Aprobado Viva el rey Voy a restar su propiedad Rechazado Vámonos banda Comida al pueblo banda Imagínate cuando te coma ¿Tostería escuchar El horticular En el colegio? A ver ¿Sí? ¿Por qué no? Un delta del río Guata es una marina Pelibrosa para los viajeros Haría falta sanar Toda la región No banda Dice Un kraken ha sido Recemos Para aumentar un poco El poder religioso Que nos muestran por los suelos El poder del señor del este Dice A ver Si queréis Podría destrozar Vuestro carito ¿Deberíamos recibirlo Como se merece? No La compañía Se merece nuestro esfuerzo Por regular comercio Construyamos un banco central Vamos a decirle que no banda Porque si no pues Tenemos acabados No me cae bien el Pug Es un yurek Mentirosa Ya aparte del pueblo Venera a los falsos dioses Vamos a quemar a las brugas Vamos a decirle que si banda Deberíamos cambiar una bandera La nuestra Está pasada de moda A ver ¿Cuáles son las opciones? Vamos a quemar a las brugas Vamos a decirle que si banda También que si Aprobado El ganado Está ahí Es un momento más caro Ayuda a los granjeros A controlarlo ¿Vale? Vamos a ayudarlo ¿Vale? Vamos a ayudarlo No Yo creo del este Nos atacan Solo saldremos de esto Si alistamos más población Ok Señor Vuestra relación Comenzarles con el este Están deteriorando Estamos más ricos Más ricos Que nosotros ¿Qué opciones tenemos? Nos lanzamos en una buena No banda No gracias No te preocupes ¿Puedo despebrar Junior? No tan deprisa Un diajón Puedo atraer a las hormigas Runas Hacia las camas De los zucados del es El tambado Inventar la política Moderna ¿Qué? ¿Qué onda con este juego? Al ladrón Los bandidos Al ladrón Los bandidos Han robado El tesoro Amigos vuestros Luego Se defiende Arridamente Al final Acaba revelando Los nombres De sus cómplices Y conseguir recuperar La mitad del tesoro ¿Qué? Tener la gota Señor Os recomiendo Tomar menos carne Más verduras Y nada de Armónicos Ok banda Los zucados del este Se derruban bajo el mando De una terrible guerra Enviada a las tropas También banda Deberíamos hacer Una aparición pública Juntos en el balcón Del castillo El pueblo Lo está deseando Ok Yo seguro Que este motivador De santicuelas alimentarias A base de sangre De nos dijo Va a curar Vuestro ataque de la gota No tenemos dinero Así que hay que decirle Que no banda Buena decisión La habitación De un pueblo del oeste Tiene el miedo De los huendes ¿Quién nos va a encargar? Vamos a decirle Que ella El que me acaba De vender productos Adicionales Abadí Acabas con esto Vamos a decirle Que si banda Para que luego Diga No, no lo hagas Y nos paguen No, no lo hagas Vamos a decirle Que si banda No, no lo hagas Esto de aquí Soy una sombra Perdón Dios mío No me cabe Bien la justicia Es un vago Y un rufián No No También como atacan Debemos defendernos Del reino del norte Bueno, defiéndanse ¿A qué era mejor Atacernos Porque estamos Ya sin dinero Darle más poder Ok Pues esta iglesia Es débil Y blasfema Cuentemente Ok banda Está bien Porque nos van a apagar O ataquemos El reino del sur Podemos Se va extinguiendo Cada día Vamos a decirle Que si banda La gran No está ardiendo Necesitamos guarnición Ok banda Ayudemos El este Ataca contra el reino Pedimos ayuda Del oeste Si banda Pregunté un poco Por el militar No me creo Ni una palabra Viva el rey Vos cumplís 50 años Si banda Ve lo que está diciendo De la iglesia De promover la religión No tan deprisa Lo siento Necesitamos el dinero Mi reina Estoy embarazada Voy a dar un nuevo Heredero A ver Mi reina Estoy embarazada Mi reina Reina banda Mi reina Estaría muy raro Cuando juegues Minecraft Te invito Solo tenemos Tres días Para crear un refugio ¿Cómo es eso? No va a tardar Tres días Crear un refugio En el Telafo Telafo Bueno En este juego Banda Que están Bueno En este juego Digo En el banda De Telafo Telafo Algo así Hablando de Telafo Algo así Sacaron La versión Para Steam Banda O remasterizar Del Telafo 1 Banda Y eso Está algo cariñoso Bueno Muy cariñoso Banda Casi mil pesos 50 dólares Banda El juego Así que pues Algo a tener en cuenta Banda Mi rey Estoy embarazada Os voy a dar un hijo ¿Cómo corresponde mi deber? Un heredero Por fin Banda Ven aquí Hijo Es una hija Banda Busque Venga Banda El rey del este Ha sido informado Del estado De vuestro querido Preparan un ataque Que se retiren Mejor Banda Pues Vamos con el festival De primavera Por invitarte a unos amigos Para recibir a los invitados extranjeros Vamos a decirle que sí Para bajar un poco La religión Encuentran los traidores Banda Estamos en posición De fuerzas De caras De las negociaciones Vamos a decirle que sí Estoy de acuerdo Quintamos mejores defensas Lo siento No hay presupuesto Duplíquenlo Por favor Quintamos dinero Quintándote Vamos a decirle que sí Banda Mis pasadores Usan catapultas Para destruir Vuestras fortalezas Banda Defensa Banda Que en mi Quiero Perdurar Todo esto Ya es 50 años Al poder Banda Ya es algo Notorio Ya es demasiado Tiempo El pueblo Quiere veros Despertar por la mañana Y ir al baño En serio Anoche Escuché una serie De ruidos Inquentantes del castillo Reforzar la guardia Ok Guaf guaf Vale Vale Banda Vamos a entrar a la cabela Veo un Rey Quiero un gloria Y como estuve La frente Así Ya sé Un Perro Invidente Veo el futuro Con los ojos rojos Y una sonrisa Así está El nuevo Demonio Pisiones corruptos Banda Continúa Mariano Monedas de oro Ok Banda El mercado El agro Pues espera Tenías que enviar Al ejército De las calles Que le ponga fin Vamos a decir Vamos a decirle Que no Banda No me gusta esto Pero pues No quiero tampoco Perder el poder militar Vamos a montar la apuesta Banda Vamos a mover los lados No gracias Banda No quiero estar arriba El tribunal Bueno perdimos Ya ni modo El tribunal de dios Ha detenido a nuestro Auronobela Vas a firmar una Vas a firmar Su condena No soltarlo Ya estamos perdidos Banda Hagamos lo que hagamos Estamos perdidos 58 años Banda Al menos 58 Banda Ya salgo Banda Elder Como de Lo puedo decir Como grande Banda Viejo Eduardo Evidente Hasta aquí voy a dejar El video Banda Bueno el directo Muchas gracias A todos los que me vieron Y como les digo Feliz día del moderador A todos Banda Ya saben que los moderadores Hacen un gran Un gran deber Banda Un gran trabajo El mantener un orden Y un control Banda Para hacer Twitch Un lugar seguro Para todos Y pues muchas gracias Que me digo A los moderadores Hablándome de moderador Banda Tenía antes A Capitán Cero Que ahora es como Neo Algo así Banda Neo Solo que como cambié De cuenta Banda Terminamos quitándolo De moderador En su antiga cuenta Pero ahorita mismo Ya lo puse Moderador Banda En esta nueva cuenta Banda Entonces dime Cuando quieras jugar Los zombies Empiezan a aparecer Podría ser Haber intento pensarlo Banda Antes quiero acabar La serie de Minecraft Bedrock Antes de iniciar Otra serie de Minecraft Bedrock Creo que si Banda Una vez que termine La serie de Minecraft Bedrock Podríamos iniciar otra También me falta terminar La serie de Minecraft Java Bueno Muchas series por terminar Banda Luego hice una de Regins Estas son las series De Twitch Banda En Youtube me falta Terminar las series De Slime Rancher Sainter Round 3 Más o menos Banda La saga de Trollface Quest Y pues ya Puedes pasar Banda Muchos amigos Los que me vieron En este directo Banda Ya no veremos El siguiente directo No olviden Comen saludables El ejercicio Cuídense Nos vemos Nos vemos Comen saludables Nos vemos Nos vemos Nos vemos